¿Quién demonios maneja su auto debajo de la tierra? ¿Está bloqueado, no por mucho tiempo? ¿Está bloqueado? No por mucho tiempo. ¿Deberíamos poder pasar por allí? ¿La pista sobre Macduff? ¿Qué? ¡Adelante es adelante, Macduff! Vamos a curarnos, compañero. ¿Todo bien por allí atrás? Sí, sí, sabes. Es que no me gustan los espacios reducidos. Eso es todo. ¡Sigue adelante! Oh, gracias a Dios. ¿Quién carajo es Macduff? ¿Cómo puedes ser tan ignorante? Ah, no es nada de tu ignorancia. ¿Qué fue eso? ¡Nos veo! ¿Qué? ¿ lubrías que es mal? ¡Baloll! 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 ¿Qué es esto? ¿Que graves un peso? ¿Está bloqueado? ¿Está bloqueado? ¿Está bloqueado? Bien, el túnel está debajo de nosotros. Al menos seguimos en el camino correcto. ¡Grrrg! Whatever, onwards. That's a long way down. Uh... Woo! Oh my dummy! He thinks it. He thinks the shot. He thinks it. He thinks it. Woo! Careful, it's slippery. Careful, it's slippery. Okay. There's more! Down! Esperen hasta que esté bien cerca. There's a melee option. Is there a melee option? Is there a melee option? I don't know. I can't... What are you doing? You don't use the silencio. Look. There's a passage above. And a stairs. Yes. Although it seems to be atascada. Let me see if I can fix it. Let's go, Jack boy. Let's go, Jack boy. Let's do this. Parece que allá arriba hay algo como una puerta. No. 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 Come on. Oh Jesus. Don't you do that to me Drake. What's wrong with you? I really gotta go. I really gotta go. Oh. No. Okay. Guys. I really gotta go. Be back with y'all. In a moment. Hold on. Be right back. Stay there. Stay still. Stay square. Stay fair. Thank you. Be right on back my dudes. For the bathrooms is a calling. BRBs. What's up game? Muy bien. Listo? Tira. Alright. Puro. Puro. La tengo. Woo. Bien Charlie. Vamos. C'mon homies. Los boys. Los padres. Los hermanos se lea. Las cartas. Ahí está el túnel de nuevo. Paso muy lejos para bajar. Nos romperemos la cabeza. Nos romperemos la cabeza. Romperemos la cabeza. Es bien claro. Tiraado. Tiraada. Tu cerdo. Aquí abajo You see some creepy scouting dudes again London Underground Oh hey Es imposible que movamos eso No lo creo Hey, esperen Hay un contrapeso allá arriba Parece que se bloqueó Alguno debería trepar allá arriba y ver si puede desbloquearlo Buena idea Adivinen de quién Ah, maldición Oh, Drake, what you get for being the youngest and most, I guess, the athletic? Tan, darán Muy bien, ya casi Eso debería funcionar Aquí vamos ¿No tienes? Sí, sí, tomate tu tiempo Muy bien ¿Qué demonios es este lugar? No, no, no. Oh, oh, that's Charlie No, man, I almost shot your face, but ¡Drake! 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 ¡The fleins! ¡Suscríbete! ¡Drake! ¡Drake! ¡Suscríbete al canal! 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 No te preocupes. Era imprescindible y deberías haberlo sabido. Sí, es lamentable. No es lamentable. Este es prolijo. Tu falta de criterio nos podría haber costado todo. Cuatrocientos años de búsqueda. Por fin. El secreto de Drake será revelado. No se preocupa. ¿Qué es esto? No entiendo. Es una falsificación. ¿Qué? Eso no es posible. Lo comprobé yo mismo. Esto no es el anillo. ¿En serio? Lo tuve en mi mano. Vi como se lo colgaba del cuello. No tiene sentido. Nos engañaron. Nos engañaron. Nos engañaron. Nos engañaron. Nos engañaron. Monten guardia y estén alerta. Es posible que nos hayan seguido. Tú ven con nosotros. Encuéntrenlos y tráiganme ese anillo. Cueste lo que cueste. Bueno, chicos. ¿Qué ahora? ¿Qué ahora? No. 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 en la calle la operación la que montaron aquí no hay que steal y estoy muy obsesionado eso es obvio ¿Qué? 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 Oh, que? She left it there That freaking... Oh, dear Nate, concéntrate, no tenemos mucho tiempo aquí Sí Sí ¿Qué? Dios mío, ¿sabes qué es esto? Es un libro, amigo, hay muchos aquí Es una biblioteca No es un libro cualquiera sabiondo Perteneció a T.E. Lawrence Lawrence de Arabia Sí, sí, sé quién es Me enviaron desde Dorcet el día del accidente de motocicleta El 13 de mayo de 1935 Deben haberlo matado cuando se apoderaron de él ¿Deben? Sí, sí, deben, ellos, quienquiera que fueran Ah, qué estupidez Fue un accidente Los testigos vieron que un coche negro lo impactó Muchachos ¿O fue todo un gran encubrimiento? Tal vez ¡Nate! ¿Qué? ¿Eso que estuviste esperando durante 20 años? Exacto Bien Aquí vamos C D A A A ¿Qué es esto? Ah, es... Cadáver árido ¿Qué? ¡Shh! ¡Mierda, cadáver árido! ¿Estás bromeando? No te ofendas amigo, pero tu ancestro es un verdadero idiota ¿Por qué no te callas? Es un anagrama Cierva dorada La cierva dorada El barco de traje Sí Es una pista Es algo que está escondido en esta habitación Bien, separémonos Veamos que pueden encontrar El barco de traje El barco de traje Ok Más divertido De todas maneras, ¿qué carajo estamos buscando? La cierva dorada Bueno, podría ser un modelo o una pintura ¿Y qué te hace pensar que puede estar aquí? Tiene que estar aquí Bueno, quizás esté en Abadía Buckland ¿Qué? Abadía de Buckland Es un lugar Tú nunca estuviste ahí Sigamos Hay una silla hecha con madera de su barco Quizás esté oculta ahí dentro Sí, supongo que sí, pero... No No Tiene que estar aquí Este lugar es asombroso Las cosas que hay aquí deben valer una fortuna Nate No podemos seguir holgazaneando así Volverán en cualquier momento Sí, vamos compañero, apúrate Esta Este lugar es una trampa ¡Puéltame! ¡Uuaaah! ¡Uuuh! 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 oh i'm just i'm just invulnerable yo i'm out of ammo i'm out of ammo give me a gun come here i'm going to shove this gun on your face oh dear this is no more what did you do ow 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 i'm i'm great oh my god there's a rifle involved y'all give me i need it give me your rifle army dummy that just happened no granadas no granadas no granadas that's an ar give me an ar alright it's a kaw7 it's a kaw7 give me all your kaw7 that grenade that grenade yeah yeah boy this is ow 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 what's going on who are you you are uh yes you're dead cool give me your ammo guys give me your ammo where is this man's ammo i am very upset cool story the 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 ouch you died son of a crackerjack you are a tough man to kill jeez it's so hard to kill me now it is i cry alone on the inside evade targeting lasers oh no i cry alone i am just nippy over here ow ow gee y'all just what is this honestly gunning is really bad hey oh there that is was that a shawty he got in his hands it was a shawty he could have blessed my face off is there anything i could do if there is any treasure in here that man was a blast in my face off oh and the cry me in the way cry me in the river 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 Es un muy pequeño explosión. Just a second. Very small, very small, very small, very small. C'mon, drinky poo. Drink pie. Drink kite. C'mon, 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 c'mon. C'mon, c'mon. C'mon, r.i.p. Oh, there! No! Woohoo! Oh, yeah. Y'all do not need this. Cuidado! Don't need anything. Gater, ¿donde diablos estamos? Es la estación North Atwood. ¡Vamos! Aaaaaaah 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 Ok Ok Aaaaaaah Don't you dare Don't you dare Don't you dare What's wrong with you? Aaaaaaah Drake what the heck It's a shoddy wasn't it? Chloé Why can't he cover this? What do you mean it's over there? Why can't I shoot my gun? Why can't he do it? Why can't he do it? Come here Get out of there Get out of there Get out of there Oh, what's going on? Who's shooting at me? Esperen, la cerradura. Atrás, atrás. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Chloé. So many of you, fucking f***s. Jeez, what's the budget? What the f***? What's the payroll for these guys? Entonces el tipo dice, bueno, mejor me tocas la mía también. Ahora tengo que atrapar esa porquería. Salud. Buen trabajo. Sí. ¿Vas a unirte a nosotros, cariño? Sí. Darlin. Sí, 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 sí. Bueno, el mapa lo prueba. Cuando Matt lo provee, Drake no vagué por las Islas Occidentales en meses. Navegó derecho y se dirigió hacia Arabia. Bien. Pero es aquí que se pone interesante. ¿Ven esta marca? Es la firma de John D. ¿Qué carajo es John D? John D. Sí, uno de los consultores más cercanos de la reina Isabel. Todo el mundo lo sabe. Sí, sí, fue un gran matemático y navegante. Un adelantado a su tiempo. Probablemente él fue quien lo inventó. Claro que en las sombras. Quiero decir de una manera muy oscura. Miren, firmaba todas sus cartas a la reina con este símbolo, que significa que en los ojos de él, el 007 original, miren bien, 007. No es tan relevante. Así que fue John D. el que envió a Drake a Arabia. Sí, así parece. D. e Isabel. Y Gulsingham. Genial, pero ¿para qué? Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? Aquí es donde entraté Lawrence. Bueno, antes de convertirse en Lawrence de Arabia. Gran película. Era arqueólogo. Ya de muy pequeño estaba obsesionado con la historia, todo lo relacionado con los caballeros y las cruzadas. Viajó por todos lados y documentó cada sitio de los cruzados que encontró. Está todo aquí. Muy bien, me perdí por completo, niño. ¿Qué diablos tiene esto que ver con Drake? Ya llego a eso. Después de la guerra, Lawrence dijo que si algún día volviera a Arabia, sería para buscar el lugar que llamaba la Atlántida de las Arenas. La leyenda crece y crece con diferentes nombres. Ubar, Hiramla de los Pilares, Ciudad de los Pilares. Pero la historia es siempre la misma. Oh, ciudad de una riqueza inconmensurable. Por su arrogancia, Dios la destruyó. La sepultó para siempre en las arenas del desierto Rubalcali. Justo aquí. Bueno, me gusta lo de riqueza inconmensurable. ¿Y tú qué piensas que Isabel y Dee enviaron a Drake por ella? Ah, sí. Y además, Marlow la está buscando. Espera, si la reina le encomendó a Drake la misión de encontrar este lugar, ¿por qué tanto secreto? O sea, parece que se tomó mucho trabajo para ocultar lo que encontró, incluso a Su Majestad. No lo sé. Oh, disculpa, ¿qué fue eso? Espera un momento. Porque si no lo olvidaron, la última vez que dimos media vuelta al mundo buscándola en Ciudad Perdida, fue un poco más que peligroso. Sí, pero esta vez tenemos ventaja. O sea, Drake solo tenía la mitad de las pistas, Lawrence solo tenía la mitad, nosotros, todas. Y Marlow no tiene nada. Pequeño problema. Los casi mil kilómetros del desierto rubalcali por delante, los beduinos van y vienen por el maldito. A ver, si supiéramos dónde está, lo cual no sabemos, moriríamos en un intento. A ver, esperen, ¿ven estos símbolos de aquí? Sí, sí, parece escritura sabiana. Bien. Los cruzados buscaban la misma ciudad perdida mil años atrás. Pero de todos los sitios que documentó Lawrence, solo dos están marcados con estos símbolos. Uno en Siria, el otro en Francia. Oh. No, ustedes dos van a Siria. Nosotros vamos a Francia. Si seguimos estas pistas, buscamos la ciudad perdida de Lawrence, sin duda. ¿Y luego qué? ¿Cómo vamos a cruzar casi mil kilómetros de tierras infranqueables? Bueno, está en el medio del desierto. Técnicamente serán unos 500 kilómetros. Bueno, no lo sé. Ya lo sabremos. Cuando lleguemos al puente lo quemamos, ¿eh? Exacto. ¿Qué dicen? ¿Qué demonios? Hagámoslo. Hoy en la música. Hoy en la música. Seguimos.